¡Suscríbete al canal! Pero yo todavía no lo sé, así que vamos a la tabla y vamos a hacer el sorteito. Bueno, pues ya estamos por aquí, por la tabla de tiempos. De momento el líder actual de Subida High Kibble es el Lamborghini Gallardo. No es el líder de los tiempos globales. Podéis encontrar esta tabla abajo en la descripción. Podéis ver los tiempos globales, el Rally Sprint Dondarribi, Subida High Kibble. Y todo lo podéis encontrar abajo en la tabla de tiempos, como digo. Llevamos un total de 20 coches. El último episodio, si no me equivoco, fue con el Mini Cooper. Así que nada, desde el número 21, vamos a ver, vamos a bajar rápidamente. Desde el número 21 hasta el 302. Vale, volvemos por aquí. Vamos a clicar por aquí desde el número 21 hasta el 302. En cuanto le dé al Enter, tenemos el candidato del día de hoy. ¿Qué coche será? El 79. Vamos a ver, Subida High Kibble. Venimos por aquí, número 79. Citroën Sara, categoría Rally Cross. Ojo cuidado, ojo cuidado con el juguetito que se las traen. No es el Kit Car, también tenemos un Citroën Sara de la categoría Kit Car. Pero nos ha tocado el de Rally Cross, así que vamos al Content Manager y vamos a ver el juguetito. Bueno, pues por aquí lo tenemos, el juguetito del día de hoy. Aquí tenemos toda la información del coche. Categoría Rally Cross, francés, marca Citroën, pues lógicamente es francés. De nuevo por aquí, categoría Rally Cross. Autor original Rally World, modificado el coche por GR Team. Tenemos 600 caballos de potencia, un par motor de 800 Nm, un peso de 1300 kg y una velocidad máxima de 200 km por hora. De 0 a 100 en 2.1 segundos. Recordaros que este coche es categoría Rally Cross, lo hemos visto dos veces ya por aquí, pero es categoría Rally Cross. Así que estos coches no están pensados para velocidades puntas, sino para aceleración. Rápidamente me voy a ir a High Kibble, voy a hacer la primera pasada de reconocimiento y haremos las dos cronometradas. A ver qué tiempo es capaz de hacer el juguetito. Yo creo que este no va a estar a la altura del Lamborghini, aquí en High Kibble por lo menos. Igual en Onda Rivi sí, no, en Onda Rivi yo creo que va a ser fácil superar al Lambo. Fue horrible aquel episodio en Onda Rivi con el Lambo. Pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz aquí en High Kibble, perdón, iba a decir en Onda Rivi. Vamos a ver de lo que es capaz en Onda Rivi. ¡Joder, madre mía! Vamos a ver de lo que es capaz en High Kibble y eso, nos vemos ahora después de la pasada de reconocimiento. Bueno gente, pues aquí estamos, aquí tenemos el juguetito del día de hoy. Coche complicado, coche muy complicado. No he llegado a completar ninguna de las pasadas de reconocimiento. Iba bastante fresco en la primera y me he matado, básicamente me he matado. Y en la segunda más de lo mismo, o sea, no he completado ninguna pasada de reconocimiento con este cacharro. Pero bueno, vamos a intentarlo hacerlo ya en las oficiales. Coche delicado, transmisión manual en H. Yo me esperaba un cambio secuencial con este coche, la verdad, pero es manual. Cosa del creador del mod, no sé si en la vida real es así o no. Pero bueno, el coche en sí funciona aquí en el simulador, funciona con cambio en H. Así que yo me adapto a lo que me pide el coche, ¿vale? Tengo puesto para que Assetto Corsa detecte si es manual o secuencial, o manual o con levas. Y eso en este caso es manual, así que nada. Vamos a dejarnos de charla, muchísima aceleración. Es una locura cómo acelera esto. En Honda Revy creo que va a ir bastante guay. Pero, puf, las frenadas y el paso por curva, complicadete. Así que nada, nos dejamos de charla, nos subimos a bordo del simulador. Y vamos a ver, no lo hemos escuchado, por cierto. No suena mal. Y nada, es una locura cómo acelera esto. Es una auténtica locura cómo acelera. Me voy a poner el arnés, por cierto. No me voy a caer a ningún lado, pero ya sabéis que es por el simulador de movimiento. Para ganar sensaciones simplemente no es por otra cosa, que siempre me lo decís. En todos los vídeos creo que hay alguien que me dice lo del simulador de movimiento. Yo lo menciono en casi todos también. Pero bueno, los arneses es por eso, por el simulador de movimiento, por el tema de tener mejores sensaciones. No por otra cosa. No me voy a ir a ningún lado aquí, no me voy a caer a ningún lado. Además con este baquet estoy bastante bien anclado. Pero vamos, que me lo pongo por eso. Por ganar sensaciones con el simulador de movimiento. Vamos a ver, hay que salir en segunda, si no me equivoco. La primera es demasiado corta, creo que en ningún momento vamos a meter primera. Y a ver, vamos con la primera oficial. Vamos a hacer dos pasadas. Si me mato, repetiremos. Vamos a intentar la primera asegurar un tiempo, aunque sea malo. Y la segunda, a ver, vamos a ver, vamos a ver, que esto se va a complicar. Pero no tanto como el Lamborghini en Onda Revi. Yo creo que ese episodio ha sido el peor, bueno no, no es que crea. Es que ha sido el peor episodio de estas dos series, de subida Hezquivel o Rally Sprint Onda Revi. Vámonos, 5, 4, 6, 2, 1. Aquí freno un poquito. Ya veis como acelera, una locura. Poca velocidad punta, llegamos a casi 2.20. Sí, casi 2.20. De frenos ya lo veis. Y luego el paso por curva. Se desliza mucho de atrás. Que realmente es como hay que llevar estos coches. Recordad que es una versión de Rally Cross. Frenalo. Cuidado. Este hay que llevarlo de lado. Si no, mal asunto. Pero es que los frenos... Son horribles. Nada, esta primera no vamos a hacer mejor tiempo, ¿eh? Como siempre, lo hacemos en la segunda. Eso sí, cuando le pillas el puntillo va guapo, ¿eh? El cacharro. Frenado muy pronto ahí. Bueno, vamos un poco show en esta. Tiempo no va a ser bueno. Cuidado, aquí. ¡Uy, quieto! A ver, aquí, cuidado. Estos cambios de peso. Se desliza mucho la parte trasera. Al final, insisto, es que es eso. Es una versión de Rally Cross. Creo que lo he dicho, ¿no? Un par de veces ya en este vídeo. Y está pensado para que sobrevive exageradamente. Aquí vamos a ir con precaución. Aquí no he llegado en ningún momento, ¿eh? Vamos. Ni me he acercado. Creo que de la primera horquilla no he pasado. Llegamos al limitador. Aquí voy a frenar, por si acaso. Básicamente, esta va a ser la de reconocimiento. Cuidado. Curva la afición. Un poquito de show. Nos colamos. Bueno. La de reconocimiento. Ya está. Lo dejamos en eso. A ver si la siguiente mejoramos. Complicado el coche, ¿eh? Muy asesino este coche. Son los que molan, ¿no? Los que te quieren matar en cada curva. Bueno, a ver. Un 2.41.5. Tienen el... En el dashboard del coche me colé. Me colé por mirar donde no debía. En el dashboard del coche tenemos el tiempo. 2.41.5. Pero esta no ha sido la buena. La buena tiene que ser esta. Así que... Esa no ha valido de mucho. Complicado. Muy complicado este maldito cacharro. Muy complicado. Pero bueno. Es lo que toca. Me mola el formato sorteo, ¿eh, gente? Lo del sorteo no es para ocultaros a vosotros nada ni nada. Que me habéis dicho, va. Pero lo del sorteo en la miniatura ya vemos qué coche es. O en el título del vídeo ya vemos. No. Lo del sorteo es simplemente por ir eligiendo coches. Tenemos 300 coches. Incluso más que han metido nuevos. Que los tengo que actualizar en la tabla. Tenemos más de 300 coches para ir haciendo en esta serie. Y es por no elegirlos yo a dedo. Es porque salga el que salga, básicamente. Para eso es el formato sorteo. No para ocultaros a vosotros nada ni en el título ni en la miniatura. O sea, si eso me da igual. Me gusta, de hecho, tener todos los vídeos ordenados. Por el nombre del coche, categoría y la miniatura que se vea el coche, lógicamente. Concentración. No voy a hablar. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me da miedo esa primera curva. Que no voy a hablar. Me callo. Me da miedo esa primera curva. 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 Esa no ha sido buena Repetimos Como ha sido fallo gordo Si cometemos fallitos pequeños No solemos repetir Pero al ser fallo gordo repetimos Esto lo hacemos con todos los coches Ha habido varios episodios que ya hemos tenido fallo gordo Y ahí repetimos la subida Si es fallo leve no No repetimos Y si es la primera subida pues no da igual básicamente Pero la segunda no Aquí ya tenemos que hacer el tiempo bueno Y va medianamente bien Venga va 5,4,3,2 Juego No voy a hablar Pero creo que es buen momento para dejar un like Yo creo que si No No ¡Gracias! 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 ¡No se va, tío! He frenado mucho ahí, pero es que se descontrola He anticipado mucho esa frenada, pero bueno, la tenemos, gente Mejoramos bastante el anterior Coche complicado, ¿eh? Coche bastante complicado, pero coche divertido Eso sí, en Honda Revy nos va a costar lo suyo 2.36, 2.64, lo tenemos por aquí Ahí lo... creo que lo llegáis a ver con esta cámara 2.36, 2.64 Creo que superamos el Megane KitKar, que creo, de memoria, que era un 2.41 De memoria, lo estoy diciendo ahora mismo, lo vamos a comprobar ahora mismo Y el... este, ya lo diré El Lambo, no me acuerdo, no me acuerdo Vamos a la tabla de tiempos, gente Y... y lo vemos, y vemos qué tiempo ha hecho Bueno, gente, pues por aquí tenemos el tiempo 2.36, 2.64, nuestra mejor teórica Sumando los mejores sectores de las dos subidas que hemos llegado a completar Porque no he completado más, he hecho más intentos Pero solo he llegado a completar dos subidas Lo estamos viendo incluso por aquí El mejor teórico ha sido un 2.35, 6.76 Pero bueno, nos quedamos como siempre con el tiempo de 2.36, 2.64 Así que nos venimos por aquí rápidamente Por aquí tenemos el Citroën Sara Lo único, darme un segundito Content Manager de nuevo Me aparto esto por aquí, que si no mi memoria de pez No funciona Volvemos otra vez por aquí Ahora sí que sí Y apuntamos el 0.2, 2.36, 2.64 Perfecto, ahí tenemos el tiempo Ordenamos de la A a la Z Y esto lo coloca... ¡Ojo! Ah, pues me estaba equivocando con el Megane Era un 2.47 ¡Nuevo líder! ¡Ostras! Y eso que ha sido subida con muchos fallos, eh Hemos superado al Lambo La aceleración de este coche era descomunal O sea, era impresionante como aceleraba este coche De hecho estoy viendo por aquí que el Citroën Sara Tiene más potencia que el Gallardo 40 caballos más Y 300 Nm más de par motor Incluso pesa solo 50 kilos más de peso Ojo, pues por delante, eh Tiempozo para el Citroën Sara Muy mejorable Muy, muy, muy mejorable Pero superando un Lamborghini Gallardo Vamos rápidamente por aquí a los tiempos globales Vamos a buscar el coche Citroën Sara Lo tenemos por aquí Vale, aquí tenemos que poner el formato horas 0 horas, 2 puntos 0,2 minutos A ver que lo escriba bien Importante 0,2 minutos Eh... 36 segundos Coma 2 6 4 Se me escribe bien Sí, perfecto Vale, de momento no vamos a ordenar Bueno, podemos ordenar aquí en High Skivel Volvemos a ordenar por aquí Para que se nos suba arriba Y nada, a ver qué tiempo es capaz de hacer en OndaRivi Pero ojo con el tiempazo que hemos hecho en High Skivel No me lo esperaba, eh No esperaba superar tan rápido el Lamborghini Guau Guau No tengo otra descripción Guau Así que nada, gente Me despido por aquí Próximo episodio De nuevo repetiremos el formato sorteo Pero en OndaRivi Después volveremos con el formato sorteo Tres sorteos haremos consecutivos Haremos el sorteo en High Skivel Y ya después nos iremos a OndaRivi Con el que ha tocado el día de hoy El Citroën Sara Volveremos a High Skivel Con el... Bueno, yo creo que se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende el formato que estoy utilizando Porque ya llevo algo de tiempo haciéndolo así Así que nada, gente Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Podéis incluso activar la campanita Para que cuando YouTube le apetece Os notifique de que hemos subido vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!